Estaba en una depresión que nada, por eso es que ella no me dormía, no me comía, nada de eso. El trato que ella nos estaba dando a lo último. Por eso es que digo yo que en ese momento Amanda no se hallaba. La gente de la policía me dice, por favor, abra la puerta de esa pieza. Yo abro la puerta. Ingreso. Cuando ingreso, lo primero que veo es el cuerpo de la gorda. ¿Imagina usted qué puede uno sentir? Una debilidad tenaz. Encuentran los tres cuerpos. El de la señora Luz suspendida sobre el techo, el cuerpo del niño sobre la cama y al lado de la cama se encuentra el cuerpo de la menor. ¿Cómo podría uno describir la escena? Yo lo describiría con la palabra aberrante. Me puse palia y el eje. Está absolutamente seguro que eso fue así. ¿Han verificado esa versión? Sí, está verificada. ¿Usted qué cree que pasó esa noche, Jairo? Amanda Castillo García era una mujer emprendedora, profesional. Un día decidió dejar a su familia en Colombia para irse a vivir a Canadá. Allá trabajó como empleada doméstica. Su meta era buscar un mejor futuro para todos en su familia. Pero cuando Amanda regresó a Colombia para buscarlos, la tragedia se coló en su destino. Las sonrisas entre ella y su esposo se volvieron peleas. Lo que parecía un futuro feliz se estrelló de frente contra la desgracia. Así comienza esta historia de Alejandra Rodríguez, la tragedia de Amanda. La calidad de las tardes cucuteñas sería la primera testigo de esta historia. En la ciudad de los árboles y los atardeceres tempranos, Amanda Castillo y Jairo Vargas decidieron escribir una historia de amor tradicional, pero muy apasionada. Bueno, a mi esposa la conocí cuando ella estaba haciendo la práctica en los juzgados de Cúcuta. Amanda estudiaba Derecho y le pidió ayuda a Jairo en varias oportunidades. Él conocía muy bien las minucias de esta profesión, porque aunque no era abogado, había trabajado mucho tiempo en los juzgados de Cúcuta. Por eso, encantado, se convirtió en su profesor de cabecera. ¿Y qué tal alumna de Amanda? Ay, esa mujer fue súper especial. ¿Aprendía rápido? Alumna buena, sí. Sí. Todo lo que tengo de ella son palabras buenas. Amanda se graduó como abogada para el año de 1998, pocos meses después de haber conocido a Jairo. Y tal vez esa fue la excusa perfecta para seguirse encontrando con él, según lo recuerda Eutimio, papá de la cucuteña. Por manos de Jairo había que pasar cosas que había que arreglar y todo eso. Y eso, ahí de ahí, empezó la cosa relativamente de sus relaciones. Jairo asegura que la personalidad y el buen corazón de esta trigueña logró cautivarlo desde el primer momento. Ella era una persona muy buena, ¿no? Empezando por la familia de ella, ella era muy buena hija porque incluso vivía muy pendiente de su papá y su mamá. Aparte de ser muy buena hija, era muy buena hermana. Aparte de ser muy buena hermana, era muy buena tía. Cuando menos lo esperaban, ya estaban de novios. Llevaban solo algunos meses y de pronto apareció la primera señal de que la pareja estaba destinada a estar unida por mucho tiempo más. Amanda estaba esperando un bebé. La buena nueva terminó por confirmarles que su propia historia de amor iba por buen camino. Luz Milena nació para el año de 1996. Cuando la vi, mejor dicho, era mi primera niña, mi única niña, porque todos puros varones. Luz Milena era una hermosa niña, morena, que se logró robar el corazón de toda la familia. Jairo ya tenía tres hijos hombres de su primera relación, así que la bebé llegaría para convertirse en su princesa. Para ella su papá era mi viejito, para ella su papá era mi calvito. Los Vargas Castillo eran felices y poco a poco estaban consolidando una familia tranquila y amorosa. Así lo recuerda Gonzalo Vargas, papá de Jairo y suegro de Amanda. Ellos se veían muy bien, amorosos, era religiosa, amorosa, muy cuidadosa de sus niños. Y esa unión tendría un nuevo integrante. Cuatro años después del nacimiento de Luz Milena llegó Julián Camilo, el menor de la familia Vargas Castillo. Los pequeños, sus padres y hasta los primeros hijos de Jairo conformaron una bonita y tranquila familia. El nacimiento del segundo hijo los acercó mucho. Jairo Andrés Vargas es el hijo mayor de Jairo. La llegada de Julián Camilo, yo digo que es una de las cosas que más ha cambiado mi vida. Yo digo que fue una parte como tener a un hijo, porque era muy consentido y era el chato, el chato mío. La historia de amor entre Amanda y Jairo se empezó a escribir aquí, en Cúcuta. Una historia llena de felicidad y de prosperidad. Pero con los años y con los hijos empezaron a llegar los problemas. Y Amanda empezó a cargar una cruz que desencadenaría la peor de las tragedias. Las deudas empezaron a acorralar a la pareja y por eso Amanda decidió en el año 2006 viajar a Canadá. Fue bastante duro para nosotros, pero bueno, ¿sí? Pero fue una decisión que se tomó así porque necesitamos de que ella tuviera una entrada allá a Canadá para cuando nosotros hiciéramos ya las diligencias terminales, prácticamente, digámoslo así, para irnos para Canadá. La familia quería hacer lo mismo que miles de colombianos intentan, buscar un mejor futuro en otro país. Y en este caso, Canadá era una gran opción. ¿Cómo fue la despedida con Amanda? Bastante triste, ¿no? Y para la niña fue bastante duro también. Llegó a Calgary, una pequeña ciudad ubicada en el norte de Canadá, donde hace varios años vivía parte de su familia. Pilar Cortázar, su cuñada, fue la primera persona que la ayudó en esta ciudad. Amanda estaba mal económicamente y ella vino a estudiar inglés y a hacer un poco de plata. Amanda estaba con visa de turista. La idea era erradicar allí los papeles para obtener la residencia. Pero mientras eso pasaba, ella tenía que trabajar en alguna cosa. Ella lo único que podía hacer era hacer limpiezas. Y se vino a hacer limpiezas. Y la amaban porque en lo que ella hacía, lo hacía bien. Pero Amanda viajó sola y esto empezó a generar conflicto con su esposo. Era una edad bastante difícil para su hija Luz Milena. Y Julián Camilo también estaba muy pequeño para adaptarse a esta decisión. Me tocó hacer las veces de papá y mamá. Me tocaba a mí, ¿qué? Madrugar, alistar a los niños, irme para donde mi padre. Allá mi padre era el que nos daba el desayuno. ¿Usted nunca le reprochó a Amanda que hubiera dejado su hogar? Nunca, porque lo veía yo desde el punto de vista buscar un mejor horizonte para nuestras vidas. La vida de Amanda transcurría en este barrio en Calgary, Canadá, con total tranquilidad. El plan era muy sencillo. Ella buscaría la residencia y después su esposo y sus hijos viajarían. Pero no siempre el futuro está escrito como uno lo decide. Y la vida de Amanda tomaría un cambio totalmente radical. Pasaban los meses y la relación se comenzó a deteriorar. La distancia empezó a ser de las suyas y Jairo notaba que Amanda no tenía muchas ganas de regresar a Colombia. Y él le decía yo, gordito, ¿por qué no se viene? Me decía, no, gordito, espere más bien y más adelante esto sana. El agotamiento de Jairo y la distancia de Amanda poco a poco los fue llevando a tener algunas discusiones. Ella toda la noche andaba con Jairo por Skype y peleaban y se jalaba el pelo porque le sacaba la imagen. Pero según Jairo, aunque Amanda quería quedarse en Canadá, ella estaba obligada a regresar. Su permiso de estar en ese país se había vencido. Fue casi sacada por la policía de Canadá porque la llamaron y le dijeron, si usted no se va, no le volvimos a dar permiso. Ya era hora porque siempre todos aparecían en la cámara, menos yo. Entonces yo decía, aquí estoy yo para saludarlos. Ante esta situación, Amanda no tuvo más remedio que regresar a Colombia. Una noticia que según Jairo no la tenía muy contenta. Pero él, él sí esperaba que esto fuera un nuevo comienzo. Ah, mejor dicho. Felices. Porque imagínense, hubo un encuentro hasta de lágrimas. Sin embargo, empezó a notar que las cosas no eran iguales. Pues sí tenía sus hechos de agresivos, como de desespero y de gritar. Era evidente para Jairo que ella no quería estar en Colombia. Sobre todo porque ahora había planes de irse a vivir a Arauca. Leonardo Señor, amigo de la pareja en Cúcuta, apoyó a Jairo durante todo el tiempo en que su esposa decidió radicarse en Canadá. Una vez ella me manifestó a mí que él le iba a salir un traslado, pero que ella pues no estaba de acuerdo y se para ese monte. Así me lo dijo. O sea, yo no me quiero ir para un monte. Yo estoy en una ciudad y no me quiero ir para el monte. En marzo de 2008, Amanda, Jairo y los niños vinieron a vivir aquí a Arauca. Él había sido ascendido y Amanda tenía algunas ideas de iniciar un negocio en esta ciudad. Quería recuperar su familia y sobre todo su matrimonio. Pero había un problema. La Amanda que había viajado a Canadá y la que ahora había regresado a Colombia era una mujer totalmente diferente. Empecé a notar a Gorda como enferma, ¿sí? Como con depresión y todas las cosas. Entonces le dije yo, Gordita, usted está enferma, ¿cierto? Le dije, no, Gordo. Y yo la noto a usted rara. Y yo le dije, usted la noto mal. Usted está ultrajando a los niños. A mí me está tratando mal. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Lo que nadie sospechaba es que esta era solo la antesala de un desenlace inesperado y macabro en la vida de la familia Vargas Castillo. Todo estaba cambiando en la vida de Amanda y Jairo. Las deudas los aquejaban. Amanda no estaba feliz. Y Jairo comenzaba a verla como una persona distante, diferente, hostil. Arauca, además, no era un lugar en el que Amanda se sintiera realizada. Todo lo contrario. Pero lo que nadie sospechaba era que esa infelicidad era tan solo la antesala a un desenlace trágico inesperado. Ya regresamos con la tragedia de Amanda. La historia de amor de Amanda y Jairo se estaba transformando. Las deudas, el aburrimiento, la insatisfacción se habían apoderado de su vida cotidiana. Y en medio de esa zozobra llegó una de las peores tragedias que se han visto en Arauca. Nadie esperaba lo que sucedió. Así continúa la tragedia de Amanda. El viernes primero de junio de 2008, Arauca vivía un día tranquilo. La familia Vargas ya completaba un par de meses en esa ciudad. Pero a pesar de eso, Amanda nada que subía el ánimo. Estaba en una depresión tenaz. Por eso es que ella no me dormía, no me comía, nada de eso. El trato que ella nos estaba dando a lo último. Por eso es que digo yo que en ese momento Amanda no se hallaba. Esa noche Jairo relata que intentó hacer un plan diferente con ella y con sus hijos. Se fueron para el centro de la ciudad a comer helado. El plan no salió como se esperaba y como ya caía la noche, la familia decidió regresar a casa. Yo llego y espero, me tomo el vaso con agua, me acuerdo que la niña se me acuesta detrás, me monta la pierna de ella a mí encima y hasta ahí sello. Y ahí en adelante no supe absolutamente nada, 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 nada de lo que pasó. Aproximadamente a la una de la madrugada, el teléfono de la policía de Arauca empezó a retumbar. La teniente Joana Bonilla y el investigador de la SIJIN, Alberto Villalba, estuvieron frente a esta investigación desde su inicio. Llamaron a la línea de emergencia de la Policía Nacional y informaron de una riña que se estaba presentando dentro de una residencia. El denunciante, bastante alterado, relató a las autoridades que había escuchado gritos de auxilio en el apartamento vecino. Los funcionarios llegan a la puerta, tocan en repetidas ocasiones. Cuando abro yo, se me presentan los dos agentes de la policía. Señor, que aquí hay maltrato intrafamiliar, voces de auxilio. Yo le dije yo, uy, no, yo ni siquiera permito que a mi hija me la toquen, a mis hijos me los toquen. Pero no les prende la luz del apartamento y no les da visibilidad a los policías de verificarlo. Cuando él les iba a cerrar otra vez la puerta, los funcionarios le dicen que, por favor, prendiera la luz para tener certeza de que no estaba pasando nada. Cuando él les prende la luz, alcanzan a observar en el pasillo del apartamento de qué rastros de sangre. El señor agente entra y dice, y esa sangre, había camino de sangre desde la cocina hacia la habitación. Y el agente de la policía me dice, por favor, abra la puerta de esa pieza. Y yo, sí, señor, yo abro la puerta. Ingreso. Cuando ingreso, lo primero que veo es el cuerpo de la gorda colgada. ¿Qué puede uno sentir? Jairo estaba encontrando uno a uno los cuerpos de toda su familia. Cuando yo me levanto, me dicen los policías, esté tranquilo, señor, esté tranquilo. Y dije, no, mi mujer, me mataron mi familia, me mataron mis hijos. Le dije yo a los policías, ingresé yo hasta donde estaba Amanda colgando. Y le agarré de los brazos y le agarré los codos. Gorda, gorda, ¿qué pasó, gordita? Cuénteme. Pero qué es si ella estaba ya con la lengua por fuera. Encuentran los tres cuerpos de la señora Luz suspendida sobre el techo, el cuerpo del niño sobre la cama y al lado de la cama se encuentra el cuerpo de la menor. Primero tuvieron que sacar a Jairo, pues él avanzó a pocos metros de la puerta, lo sacan y le dicen que se calme, que van a proceder a verificar qué es lo que está sucediendo. Aún era muy confuso todo lo que había sucedido en ese apartamento. Carlos Manuel Silva Vargas, director seccional de Fiscalías en Arauca, tomó la rienda de esta investigación. La causa de la muerte fue asfixia, en el caso de la señora Luz Amanda. En el caso de la menor adolescente, Luz Milena fue por heridas en la parte abdominal. Y en la parte toráxica y muy similar la situación en el caso del menor Julián Camilo. Luz Milena recibió 32 puñaladas y Julián Camilo 16. La tragedia no podía ser más devastadora. Sus cuerpos fueron retirados del lugar para los respectivos estudios. ¿Usted qué cree que pasó esa noche, Jairo? No tengo ni la menor idea de lo que pudo haber pasado. La familia de Amanda no estaba en Colombia, pero muy pronto la devastadora noticia llegó hasta ellos. Carlos, el hermano, fue el primero en recibirla. Me dice un familiar de ellos, me dice un familiar de ellos, mire, es que acabó de pasar algo terrible, Luz Amanda fue asesinada con Julián Camilo y con Luz Milena. Llegué como blanco y quedé sin aire. Carlos llamó a Pilar, que estaba en Calgary, Canadá, con los papás de Amanda. Yo me puse palia y le dije, están absolutamente seguro que eso fue así. ¿Han verificado esa versión? Sí, está verificada. Aquella madrugada no podía ser más triste. La familia regresó a Colombia para, junto a Jairo, reclamar los cuerpos en medicina legal y hacer las vueltas de las honras fúnebres. Poco se hablaba del tema del supuesto suicidio de Amanda. Yo creo que si fue Amanda, yo creo que una forma de desespero para que los niños no vivieran sin una madre o no vieran el recuerdo de que su madre se mató. Pese a que existían serios indicios de que esto se trataba de un suicidio, Jairo fue llevado ese mismo día a la estación de policía para hacer unas preguntas de rigor. Era el proceso normal, pues técnicamente Jairo era el único testigo de lo que había sucedido. Allí reiteró a la policía que no podía brindar mayores detalles, que había quedado profundamente dormido, que lo único que sabía era que su esposa pasaba por un mal momento. La policía, en cabeza del coronel Wilmer José Valencia, comandante de la policía de Arauca, recibió esa versión, pero sin embargo designó un grupo de investigación para aclarar lo que había sucedido. Todos esos elementos materiales de prueba fueron aportados, recaudados y aportados de la mejor manera. Una carta que confirmaría el mal momento por el que ella supuestamente estaba pasando se encontró en su computador. Que ella había escrito a una amiga la noche anterior donde ella prácticamente contaba muchas cosas en un desespero único que yo jamás se lo había visto a Amanda. Jairo les aseguró a las autoridades que Amanda nunca se había sentido a gusto en Colombia y que su regreso había desatado esa depresión que terminó en una tragedia. Pero esa hipótesis era absolutamente descabellada para la familia de la cucuteña. Ni ella hubiera sido capaz de acabar con su vida ni mucho menos de asesinar a sus hijos. Totalmente falso, totalmente falso porque ella no tenía ese corazón para hacer eso. Ella toda la vida trabajó por tener a sus hijos bien. Y ella amaba a sus hijos sobre cualquier cosa. Imagínate, ser uno abogado, tener sus cosas y venir aquí a lavarle las cosas a los demás. Uno tiene que amar mucho a su familia para poder hacer eso. La Amanda depresiva y agresiva a la que Jairo hablaba con tanta propiedad era una mujer desconocida para quienes vivieron con ella ese último año en Canadá. Su sobrina Catalina, una de sus niñas preferidas, la recuerda como una mujer dulce y feliz. Mi tía Amanda siempre fue una persona muy feliz. Ella siempre estaba sonriendo. Y era una persona... Ella siempre, por ejemplo, me daba consejos. Siempre quería que tú estuvieras bien. Su único consuelo era saber que estaba pagando las deudas, que le había podido mandar la plata a Jairo para que se graduara, que le estaba mandando a los niños plata para todas sus necesidades, que en ese momento en Cuncuta no lo podía hacer ella como abogada. Una de las personas más cercanas en Canadá era Mercedes Ray. Ella asegura que si algo quería Amanda era seguir viviendo para alcanzar sus sueños. ¿Alguna vez usted vio a Amanda triste, deprimida? Y la verdad no. Agobiada. La veía muy optimista. La veía con muchas ganas de que... y como muy convencida de que lo que estaba haciendo era lo correcto. La colombiana había superado muchos obstáculos aquí en Canadá. Estaba casi que al otro lado del puente. Se acercaba la hora de su regreso a Colombia. Y allí la idea era seguir trazando esos sueños por los que ella vino hasta aquí a luchar. Para las autoridades, estos testimonios debilitaban la teoría de que Amanda era una mujer depresiva y sin ganas de vivir. Mucho menos capaz de matar a sus hijos. Por eso decidieron investigar más. Las cosas ya no estaban tan claras como inicialmente pensaban. Amanda y sus hijos estaban muertos. Las explicaciones de Jairo no eran coherentes. Las autoridades tenían sospechas. Había demasiados interrogantes que él no lograba explicar. Y lo que sucedió después sorprendió a todos. Ya regresamos. Esa versión de John Jairo era muy poco convincente para las autoridades. Prácticamente no era convincente. Era muy difícil creer que Amanda realmente había matado a sus propios hijos y se había quitado la vida. Cada vez había más pruebas que generaban dudas sobre esa versión. Las autoridades tenían que demostrarle al juez que esas pruebas eran válidas. Así termina la historia de Alejandra Rodríguez, la tragedia de Amanda. Los investigadores empezaron a revisar minuciosamente cada detalle recolectado en el apartamento donde murieron Amanda y sus hijos. Muchas partes de la versión de Jairo estaban contradictorias. ¿Cómo es posible que una persona estuviera viva en semejante escena tan garrapal? Tres muertos en una misma habitación y él durmiendo como si nada hubiera ocurrido. Era muy lógico decir que los vecinos escucharon las voces de auxilio y él no pudiera escucharlas. ¿Cómo explica que usted es la única persona que sale ilesa de esa escena, Jairo? Sí, esa misma pregunta me la he hecho yo. Esa misma pregunta me la he hecho yo. ¿Por qué no atacaron contra mí? ¿Por qué no me quitaron la vida a mí también? ¿Por qué me hicieron esto? Son interrogantes, son preguntas que yo también me he hecho. Durante meses, Jairo repitió una y otra vez que su esposa asesinó a sus hijos y se suicidó mientras él estaba dormido. Pero Jairo, el hecho de que usted nunca hubiera escuchado nada es algo muy difícil de explicar, ¿no le parece? Yo venía de un trajín de fin de semana. ¿Te imaginas el cansancio que tenía mi cuerpo? Aparte de eso, lo que yo le comentaba a ustedes, no sé si de pronto a mí la gorda me echaría algo dentro del vaso con agua. Pero el examen de medicina legal no reportó ninguna sustancia extraña en su cuerpo, Jairo. Supuestamente para allá salieron bien. La ropa de Jairo también fue analizada y allí se encontraron algunas manchas de sangre. ¿Cómo explica usted el hecho de que existieran manchas de sangre en su ropa y en sus zapatos si usted supuestamente no estaba en la escena del crimen? A ver, yo no estuve cerca de la escena del crimen, pero sí entré después de que la policía me dio la orden de que abriera la puerta de la habitación donde estaban los cuerpos. Dicho que fue fácilmente controvertido porque los funcionarios de policía que ingresaron, tan pronto ingresan, lo apartan de la escena. Luego, cuando no es cierto que él se haya abalanzado sobre el cuerpo de su señora esposa. Jairo insistió durante los 11 meses del juicio que era ilógico que él hubiera colgado a su esposa y después asesinado a sus pequeños hijos. Pero Amanda era una mujer que tenía sueños y proyecciones. ¿Cómo explica usted que una mujer de este perfil decida asesinar a sus hijos y además suicidarse? Oiga, los sueños que yo también tenía. Usted está bien, Amanda está muerta. ¿Cómo? Usted está vivo. Sí, pero no bien, no. No, bien, no. En ningún momento he cometido nada. Ni tengo razones, ni tengo motivos para haber cometido el hecho por el que me acusan. Jairo se defendió a capa y espada y sacó otro argumento. Explicó durante el juicio que su esposa era una mujer alta y de contextura gruesa. Mi papá tuvo una hernia discal y fue operado. Mi papá no podía alzar cierto límite de peso porque a él lo molestaba. Nueve meses después, durante el juicio, la fiscalía presentó una prueba que Jairo Vargas no pudo refutar. Ellos tenían unas bajo la maca, una prueba que encontraron después de analizar minuciosamente el cuerpo de Luz Milena. Se embalaron, se rotularon, se embalaron, perdón, las manos de la niña para mirar si dentro de las uñas de ella se encontraban rastros porque se supone que ellos tuvieron un forcejeo. Se cotejaba el ADN con el de Jairo y los rastros encontrados debajo de las uñas de ella eran de Jairo. La hipótesis que la fiscalía presentó durante el juicio indicaba que Luz Milena intentando defenderse había aruñado a su papá. ¿Cómo explica usted los rastros de ADN suyos que encontraron en las uñas de su hija? No, no, no tengo ni la menor idea. Vuelvo y le digo, todo lo que pasó, todo lo que sucedió en el apartamento, sucedió estando yo dormido. ¿Sí? Mire, por el alma de mi madre que se encuentra fallecida, por el alma de mis niños y si es que me los tienen por acá, ¿sí? Julián Camilo, Luz Milena y por el alma de Luz Amanda, vuelvo y le digo, le juro, le juro que yo no fui el que cometí ese hecho, que yo soy inocente, yo soy inocente. La fiscalía y la familia de Amanda aseguran que usted es un mentiroso profesional. Ah, claro, claro que sí. ¿Si es un mentiroso? Para la fiscalía, no, para la fiscalía soy un mentiroso, claro, soy un hombre peligroso para la sociedad. ¿Ha dicho mentiras en esta entrevista, Jairo? No. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo de corazón y lo estoy diciendo de sinceridad. ¿Estará diciendo Jairo toda la verdad? El rastro consultó al psicólogo forense Carlos Vidal para explorar un poco más este perfil. En el lenguaje no verbal, ¿qué se pudo observar durante la entrevista? Bueno, el lenguaje no verbal durante la entrevista lo que deja ver es un falso intento, un intento fallido de mostrarse como alguien que está sufriendo. Es decir, que quiere mostrar un dolor, que quiere mostrar una tristeza, incluso buscando llegar al llanto, pero realmente no lo logra. Es muy fingido su postura. ¿Cómo explica usted la tranquilidad que Jairo transmite? Desde la perspectiva del agresor, el hecho de haber cumplido en cierta manera esa explosión o ese orden emocional genera una tranquilidad si él esté pagando una condena por ese hecho. Una tranquilidad en el sentido de que él ya sabe dónde está ella y ya no va a volver a generar conductas ansiosas o de celotipia por no conocer cuál es el destino o dónde está su pareja. Los argumentos se le acabaron a Jairo durante el juicio. Pese a mantenerse firme hasta el día de hoy en su inocencia, un juez en Arauca lo condenó a 60 años de cárcel por el delito de homicidio agravado. Hoy está pagando su pena en esta cárcel en Girón, Santander. No tuvo ninguna rebaja porque dos de sus víctimas eran niños. Nunca se supo la verdadera razón de la molestia de Jairo con su esposa, pero la familia de Amanda está segura que ella quería regresar a Canadá y él no estaba muy de acuerdo con esta decisión. Cuando ella llegó, ella tenía la esperanza, pues, como le digo, hizo la aplicación para ver si ya le salía y pues este Jairo no le gustaba irse, no quería irse. ¿Qué decía él de irse para Canadá? Que él no iba allá a mantequear. Ella se fue de acá y nos dijo que ella pensaba divorciarse. Sí. Eso era lo que ella pensaba. Ella decía que quería separarse de mí porque ella no me quería. No sé por qué no lo hizo, porque nosotros siempre habíamos hablado, le decía yo, gordita, cuando usted se canse de mí, dígamelo. No hay ningún problema y decidimos separarnos. Jairo, no es posible que usted se enteró que Amanda lo iba a dejar y que iba a regresar a Canadá con sus hijos y eso desató su ira. No, no, eso es mentira. Jairo era un hombre celoso y posesivo y tal vez por eso Amanda había tomado la decisión de irse de casa. Amanda la mató el miedo, el miedo a hablar, el miedo a contarnos de verdad que estaba sufriendo ella. Ocho años después, Jairo sigue insistiendo una y otra vez en que es inocente, que todo lo que sucedió ese primero de junio del año 2008 en ese apartamento. Dios mío, si estuvieran aquí presentes mis hijos, los agarro, los beso, los abrazo y los beso. ¿Sí? Y la palabra que siempre les decía yo, los quiero mucho. Jairo alcanza a tener algunos momentos contradictorios cuando habla de sus hijos. ¿Están por ahí o qué? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Si están ahí, tráigamelo y yo los demuestro. Lo que yo hacía y puedo hacer por ellos. ¿Están por ahí? ¿Qué les diría? Los quiero mucho. Los adoro. Y si ellos están en el cielo descansando, que yo sé que lo están porque eran unos angelitos, que perdonen aquella persona que cometieron ese hecho. Jairo, pero usted no se le siente una tristeza real por la muerte de su esposa o de sus hijos. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo demuestro yo mi tristeza? Eso dijo la psicóloga que me alboró a mí en Arauca. Que a mí no se me notaba nada, que yo me daba lo mismo. Hombre, Dios mío, yo no sé en qué cabeza le puede caber a la gente de que yo no sienta nada por lo mío, por mis hijos, por mi esposa. que yo sea, que tenga dureza. Hombre, yo no puedo aparecer a todo momento en la televisión llorando. Gracias. Contarle qué estoy haciendo y cómo voy. Nadie escuchó los pasos de esta tragedia. Siempre sabíamos que este momento de la vida iba a llegar, iba a llegar, iba a llegar. Llegó. Por eso, la familia sabe que lo único que les queda es cerrar los ojos, escuchar el viento y pensar que algún día se volverán a encontrar. Gracias.